A Laurel que está en el campo le cuento lo que me pasa porque no encuentro en el mundo persona de confianza Mi amor se fue a lo marruecos licencia le he dado yo si mi amor ya no volviera para mí será el dolor si mi amor ya no volviera para mí será el dolor dolor de ausencia es el mío que se marchó y no volvió y yo estoy de vela vela sentítela de mi amor ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? Y yo estoy de vela vela centínela de mi amor casada estoy bien casada y siempre casada fiel que montas extremaduras no cansan más de una vez ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Dile a mi amor allá lejos que mi vida es de esperar Un lazo de terciopelo le puse cuando marchó Y en él las ojos de un beso y en él besó el corazón Cuando vendrá, ¿dónde estará? ¿Dónde estará?